Claro, está la parte táctica, lo que hizo Bien Botawa y todo, pero también está la parte del espectáculo. Yo sé lo que me vas a decir, siempre me decís lo mismo y ayer lo hablamos. La final es que hay que jugarlas, hay que ganarlas, no importa lo bonito o lo feo. Pero, en un país como el nuestro, que estamos en ese debate de retomar el interés y que el aficionado... ¡Te me estás poniendo lírico, Mauricio Caguas! ¡Te me estás poniendo lírico! ¡Te querés poner que... ¡Qué entorno! ¡Al carajo! Si viste que el técnico hizo cinco cambios y no pudo, no pudo. Ahí está la pregunta. No pudo. Bueno, dejemos que el aficionado opine. Aquí la consulta, ¿cómo calificas la final de ida entre Botawa y Olimpia? ¿Mal partido, regular o buen juego? ¿Cómo lo calificas? ¿Cómo mal partido, regular, buen juego? Claro, el gurú... Espérate, 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 espérate. El gurú de las tácticas que tengo aquí al lado va a decir... ¡Buen juego! ¡Buen juego! ¡Buen juego! Sí, sí, sí. ¡Buen juego! ¡Buen juego! ¡Buen juego! ¡Guau! ¡19-20 minutos! Ok, pero partiendo del punto de vista... Estéticamente hablando, porque no hubo tanta acción en los marcos y todo eso... La intensidad en la mitad de la cancha. ¿Viste cómo Marcelo le decía así? ¡Vamos, vamos! Y la gente... ¡Guau! Bueno, entonces, según vos, lo de ayer fue un buen partido. Fue un buen juego. Según vos. Apretado. Según el mundo de Eduardo Vénez... No, apretado, tácticamente. No, no. Yo quiero que me digas si fue mal partido regular o bueno. ¡Tácticamente fue bueno! Ponele buen juego. ¡Buen juego! A ver cuántos vieron un buen partido como lo vio Eduardo Vénez. Ahí está. Vos, como siempre, del lado del que menos haya. Ok. Ahí está. El 60.7%... Ajá. Vio un mal partido. Ok. Ahora... Pero hay que explicar desde el punto de vista... Entendamos algo, Eduardo. A ver. Saltas al campo, jugas un partido... Sí. Y el 90% del aficionado que ve el juego no es director técnico. Y no va a empezar con la lírica de la táctica que no sé qué es que lo ordena. Quieren ver actividad, acción en los arcos, emotividad. Lo que la gente quería era que sopapearan... Voy a usar tu palabra. Que sopapearan al Motagua del profesor Diego Vázquez. Que se jugara bien, hombre. Eso era todo el tema. Y vos y yo sabemos que Motagua no iba a ser un buen partido. Mira, te lo voy a resumir así. Si en una final de Copa del Mundo, hace un año hoy, pudimos ver un partidazo en final de Copa del Mundo que se juega cuatro años, ¿por qué aquí tuvimos que ver un partido todo amarrete? Eso dice el aficionado. Ok. Seguí. Eso dice el aficionado. Y ahí está, ¿ve? El 60.7% no le gustó el partido. No le gustó. No le gustó el partido. No le gustó. Fíjate qué cosa va. El 60% no le gustó el partido. No, no le gustó. Pero los aficionados salieron en paz. Ah, y ven. Ambos. Como que salieron en paz. Y antes del partido se zarandearon y todo. Ya vamos a hablar de eso también, hombre. Que salieron en paz. Salieron en paz. Se zarandearon. Salieron tranquilos. Ojo, eh. Un 28.8% lo vio regular. Más o menos, dice. Y apenas un 10.4% lo califica como buen partido. Bueno, sigan participando. Sigan enviando el voto. Yo sabía que a Eduardo su respuesta iba a ser. Me fascinó la táctica espectacular, linda, bella, hermosa. A ver, quiero que entiendan algo. Yo te entiendo. Me estoy molestando, hombre. Está bien, pero por eso me pongo así.